Cosmo Power NOA La gente en Japón tiene que lidiar con los terremotos con bastante frecuencia y luego se enfrenta al impacto igualmente devastador de los tsunamis, así que no es sorprendente que esta cápsula de supervivencia se haya inventado en este lugar. Este invento es conocido como NOA y podría potencialmente salvar muchas vidas. Por supuesto, llevará muchos años equipar cada casa con esta clase de dispositivos, pero podemos seguir soñando. La idea es que inmediatamente después de un terremoto, toda la familia debería entrar en la cápsula y sellar la puerta herméticamente. Las aberturas de ventilación mantienen un microclima óptimo en el interior. La cápsula es de color amarillo brillante para facilitar la búsqueda por parte de los rescatistas. El inventor y director general de Cosmo Power afirma que la cápsula puede soportar enormes cargas, lo que significa que la gente en su interior estará completamente a salvo. Por el momento cuesta alrededor de 4.000 dólares. A pesar de su precio, la compañía afirma haber recibido más de 600 pedidos. Skysaber Todo el mundo puede encontrarse en una situación de emergencia en la que necesita luchar por su vida. Un incendio puede ocurrir en cualquier lugar, mientras que algunas regiones son propensas a los terremotos. En tales situaciones, la evacuación de un edificio de gran altura es extremadamente peligrosa. Además, a menudo el único medio de escape, las escaleras, está bloqueado. Para asegurarse de que nadie se encuentre nunca en una situación tan peligrosa y desesperada, rescatadores estadounidenses han desarrollado Skysaber. Lo que a primera vista parece una mochila ordinaria, es en realidad un dispositivo capaz de salvar muchas vidas durante una emergencia. ¿Cómo? Te permitirá salir de un edificio alto a través de una ventana rápidamente. Y lo más importante, de forma segura. Parece una mochila que puedes ponerte en cuestión de segundos. Entonces, solo tienes que conectar un cable especial a un gancho en la pared encima de la ventana. A continuación, debes descender con cuidado hasta el suelo, a lo largo de la superficie del edificio. El fabricante ofrece tres longitudes de cable, diseñadas para una altura de 7, 15 o 25 pisos. El precio varía, por consiguiente, entre 972 y 1.242 dólares. Shark Bands Cada año, alrededor de 100 personas en todo el mundo son víctimas de ataques de tiburón. En otras palabras, la posibilidad de convertirse en presa de este depredador es muy pequeña. Sin embargo, en la playa todos quieren sentirse seguros, y el siguiente invento es la mejor opción. Shark Bands es un elegante, cómodo y muy eficaz brazalete anti-tiburones. Funciona de una manera muy simple. El hecho es que, para encontrar a su presa, los tiburones usan electroreceptores especiales. Solo unas pocas especies de peces en el planeta tienen estos órganos especiales. El brazalete de Shark Bands afecta a estos receptores. Al nadar, el accesorio emite ondas magnéticas. A los tiburones no les gustan, así que inmediatamente pierden el interés y se alejan. Una ventaja importante es que el dispositivo no daña a los animales de ninguna manera, solo los hace sentir incómodos, de la misma manera que nosotros nos sentimos si una luz brillante se enciende de repente en una habitación oscura. El precio del brazalete es de 84 dólares. Restief Cuando estás nadando en el océano, existe la posibilidad de que te ahogues, especialmente si el clima es desfavorable. Y, por supuesto, también hay un invento que salva vidas en estos casos. Restief fue creado por especialistas de Alemania y demuestra que el secreto de la genialidad es la simplicidad. Cuando se dobla, Restief es una pequeña bolsa que se sujeta a la cintura con una correa. No pesa más de 260 gramos y no te hace sentir incómodo, ni siquiera en el agua. Si sientes que te estás ahogando, solo tienes que tirar de una correa especial. En cuestión de segundos, la bolsa se llena de aire y actúa como una cuerda salvavidas. Gracias a su color amarillo brillante, se puede ver en el agua desde lejos. Además, puedes agitar Restief en el aire para llamar la atención y pedir ayuda. El fabricante ofrece varios modelos diferentes, que cuestan entre 80 y 160 dólares. Jet Force Los aficionados al esquí, al snowboard y a otras actividades invernales ponen constantemente sus vidas en peligro. No hay necesidad de explicar lo que sucede con una persona bajo una capa de nieve y hielo después de una avalancha. Jet Force, de la compañía estadounidense Black Diamond, es una mochila espaciosa que mejora significativamente la seguridad y puede ayudarte en una emergencia. Hay un gancho especial en la correa. Al tirar de él, un sistema especial escondido en el interior de la mochila infla una gran burbuja naranja en solo 3 segundos y medio. Tiene varias funciones. Primero, si una persona queda atrapada en la nieve, la burbuja la desplaza, creando una bolsa de aire. Segundo, el color brillante y el tamaño de la burbuja atraen la atención y ayudan a los rescatadores durante la búsqueda. El sistema está diseñado para heladas severas, así que no tienes que preocuparte de que falle repentinamente. Una carga es suficiente para usar el dispositivo varias veces. El fabricante ofrece una variedad de diferentes mochilas equipadas con el sistema. Su precio comienza en 850 dólares. HAVEN Ahora queremos hablar de un invento que casi todo el mundo puede utilizar, porque todos tenemos casas y propiedades que queremos proteger. HAVEN es un dispositivo especial que se puede instalar en el umbral, detrás de la puerta principal. En su estado normal, es absolutamente plana y no obstruye el paso. No tropezarás con ella. Sin embargo, todo cambia con solo pulsar un botón. El dispositivo se convierte en un escalón que bloquea la puerta cerrada. El dispositivo mantiene la puerta cerrada y ni siquiera un ariete la abrirá. Con suerte, nadie tratará de entrar en tu casa usando un ariete. Solo queremos demostrar que HAVEN es un obstáculo insuperable para los intrusos. La unidad se controla con un mando a distancia especial o un teléfono inteligente. El fabricante es la empresa estadounidense HAVEN LOCK. El precio es de 300 dólares. HAVEN. ¿Has pensado alguna vez en el hecho de que, a pesar de que tanto los automovilistas como los ciclistas usan la carretera, solo los primeros son protegidos por airbags? Los especialistas de la empresa sueca, Hovding Sberich AB, han pensado en ello y han encontrado una solución. Hovding es un collar especial que puedes ponerte antes de empezar a conducir. Si no sufres un accidente, no notarás el dispositivo. Apenas puedes sentirlo en tu cuello. Sin embargo, si el ciclista se ve involucrado en un accidente, el collarín probablemente lo protegerá de lesiones graves, porque Hovding es un airbag extraíble. Si chocas con algo, el dispositivo se llena de aire. El cojín se despliega para cubrir las partes más frágiles pero importantes del cuerpo, la cabeza y el cuello. Hovding suavizará considerablemente cualquier accidente, ya que se abre en menos de un segundo. Las pruebas de choque han demostrado que Hovding protege al ciclista mucho más eficazmente que los cascos tradicionales, voluminosos e incómodos. El precio mínimo es de 337 dólares. ¡Hey! ¡Deja la pereza! ¡Es hora de activar tu cerebro! Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.